Hay más, más y más del contenido de este programa que siempre trae las grandes, las grandes noticias. Señores, un crimen que ha conternado la República Dominicana, un crimen que empaña la imagen de este país. Ha causado una gran conmoción el asesinato de una mujer embarazada. El asesinato de una mujer embarazada, de una joven puertorriqueña que vino a la República Dominicana a darle la noticia a su pareja de que estaba embarazada. Y siete días después de estar aquí, fue asesinada por este verdugo. Y esto ha causado una gran conmoción. Fue una tragedia terrible que estremeció el sector Villa Carmen en Santo Domingo Este, el pasado 31 de diciembre, cuando tras escuchar durante horas los gritos desesperados de Angelilis Marrero García, los vecinos vieron llegar fuerzas de la Policía Nacional y enterarse de que la joven mujer puertorriqueña de 27 años había sido asesinada. Según narraron los accidentes, próximos a las 7 y 30 de la mañana del último día de diciembre, empezaron a escucharse los gritos desesperados de la mujer que se perdía entre el asesino confeso Luis Eduardo Terrero Gómez, que elevaba su voz para al parecer confundir a la vecindad. Al final, terminó propinándole ochenta puñaladas para acabar con la vida de esta joven. A pesar de que en el barrio no se le veía con frecuencia a esta joven debido a que residía en Puerto Rico, su país de origen, aquellos que hacen vida en el entorno aseguran que cuando Marrero García estaba allí, limitaba a su contacto con la comunidad y solo compartía con su pareja, a quien había venido a visitar por las festividades navideñas, trayéndole la noticia de tener un embarazo de un mes. Con aproximadamente siete meses de residencia en el respaldo Villa Carmen, Terero Gómez parece ser que no logró entablar una sana y cordial convivencia con sus vecinos, quienes aseguran que le reconocían más como una persona extraña y agresiva. Según dijeron varios entrevistados en el perímetro donde fue encontrado el cuerpo sin vida de la puertorriqueña justo en la casa de su expareja, después de que el hombre mató a Angelilis, Luis llamó al colmado y pidió seis velones de distintos colores. Ese detalle fue confirmado por el delivery que llevó el encargo a la vivienda. Asimismo, afirmaron que Luis Eduardo era un hombre callado y que a lo largo de su permanencia en la vivienda se había visto involucrado en situaciones agresivas. Pero aún así, algunos dicen que jamás esperaban una tragedia sangrienta como esta, debido a que cuando la joven estaba en el país, ambos eran vistos como una pareja muy feliz. Ese muchacho era un maleducado, él pasaba por ahí a cualquier hora y estuviera quien estuviera no saludaba, siempre con su cabeza abajo, dijo Marcia Pérez, una vecina en la proximidad del hogar del victimario. Pero ellos se veían como una pareja feliz. Uno no puede decir que era maltratada o que uno veía cosas así. Esto fue corroborado por otros residentes en la barriada, como Enércido Guzmán, quien relató que no parecía que era un criminal, quien era distribuidor de combustible. El hombre tuvo poco antes con otro vecino a quienes amenazó y desafió a tener una pelea. Él tuvo un pleito con un vecino y le decía que venga, que vamos a matarnos. Y si no es por el vecino, que le decía que no, que él es un muchacho joven y que no se ponga eso, que cómo él puede estar hablando de matar. La desgracia puede haber sido antes, declaró. Luis Eduardo Terrero Gómez se entregó a las autoridades dominicanas luego de asesinar a la joven puertorriqueña y mostrarle el cadáver ensangrentado a sus familiares a través de una videollamada, quienes ahora piden que este hombre sea extraditado a Estados Unidos para que sea condenado a ya la madre de la joven asesinada. Lo que más desea es que a este hombre lo juzguen las autoridades de Estados Unidos. Dice ella que la garantía de que se haga justicia, ella la ve más allá que aquí. Es que por eso ella quiere que a este hombre lo juzguen en Estados Unidos. Ahí está, ahí está el hombre que fue, que fue el autor de este horrendo crimen que ha consternado a toda una comunidad y a todo el país, ha consternado a Puerto Rico y ha consternado al mundo. Es una tragedia terrible. Miren, miren la jovencita, una jovencita llena de vida, acribillada por este hombre que ha hecho algo que uno no encuentra ni cómo definirlo. Y qué pasó, cómo conoce esta jovencita a este hombre. Lo conoció a través de redes sociales. Ahí es que está el detalle. Lo conoció a través de Instagram. Usted tiene, debe tener reserva, debe tener reserva con la gente que usted conoce por las redes sociales. Y usted, entablar una relación y darle confianza y todo. Aunque, dice la madre de la joven que ella había venido varias veces y que siempre venía y que él le mandaba el pasaje y ella venía. Pero, miren qué terminó. Una relación que comenzó en redes sociales. Y no quiero decir con esto que todas las relaciones que comiencen por redes sociales van a ser así. Sí, pero hay que tener muy en cuenta esto. Hay que tener muy en cuenta estas situaciones. Ojalá que casos como este no se repitan en República Dominicana. Qué problema este. 80 apuñaladas. Eso es un abuso. Pero un gran abuso. Lo que ha hecho este animal, porque no puede tener otra descripción. Ha matado a la mujer y también ha matado a su hijo. Es un doble crimen que ha cometido este barbarazo. Bueno, yo no creo que haya que llevarlo muy lejos. Porque una gente que comete un crimen de esta naturaleza, no lo va a pagar nunca. Va a vivir, si vive, con un remordimiento de conciencia que no lo va a dejar vivir. Eso es así. Ese remordimiento no lo dejará vivir más a este asesino. ¡Gracias!